Más noticias, la Universidad UTE realiza las pruebas de su tercer nanosatélite 100% ecuatoriano para enviarlo al espacio. Precisamente hoy el rector de la Universidad, Ricardo Hidalgo, mantuvo contacto con el cosmonauta Oleg Ivanovich, quien se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional, misma que sobrevoló el Ecuador por algunos minutos. Según el rector, esos equipos enviados al espacio podrían contribuir con el análisis del clima y la contaminación ambiental en importantes sitios como las Galápagos. Esta es una universidad que ha pasado de ser una universidad centrada en la docencia a una universidad centrada en la docencia y en la investigación. En la actualidad no se puede concebir una universidad que no investiga. Todos estos proyectos de investigación lo que permiten a los chicos es tener un aprendizaje vivencial de la investigación. La investigación no se puede aprender en la pizarra. Es muy factible que un ecuatoriano, un científico ecuatoriano pueda ir a participar de la investigación aeroespacial.